hola a todos y bienvenidos a su canal Johan lo prueba hoy quiero que me acompañen en esta deliciosa aventura a conocer el balneario de la colla un paraíso natural entre el desierto no te lo pierdas vamos a verlo el balneario de la colla queda ubicado al norte de chile en una región llamada antofagasta a 45 minutos de la ciudad de tocopilla y para llegar atravesamos una pequeña ciudad llamada marialena que es una ciudad de alta minería como podemos ver el desierto es el común denominador de esta tierra y aquí entre todo el desierto pues se ubica este delicioso balneario el cual es un balneario ubicado sobre el río loa como pueden ver se puede apreciar el verde entre las montañas desérticas el río loa es el río más largo de chile debido a que atraviesa su territorio nacional sobre 440 kilómetros y aquí lo vemos este balneario tiene sus asadores su gente chilena hay mucho verde mucho para disfrutar en redes sociales es que claro pero ahorita hablamos algo muy característico de esta zona es su clima es un clima donde hace un fuerte calor un calor delicioso y contrasta con el agua helada que tiene este río natural de agua dulce el agua alcanza temperaturas aproximadamente de 3 a 8 grados es muy helada es muy fría y es ideal para el clima árido que se siente en el exterior y pues los extremos acá afuera hace un calor pero esta agua está helada a temperatura hielo es un sitio delicioso para ir a pasar un fin de semana pueden llevar su tienda para acampar y así poder disfrutar un fin de semana de amigos bueno espero que les haya gustado este vídeo corto y sustancioso acerca de lo que es este paraíso este balneario en medio del desierto balneario de la colla disfrútenlo si pueden vayan y conozcanlo des en un baño háganse en un asado con sus amigos y pásenla bueno este extranjero desde chile los quiere mucho y nos vemos en un próximo vídeo adiós